Tengo dulces con azúcar, dulces con stevia y mantecol casero. ¿Cómo empezó este emprendimiento? Yo empecé hace como unos ocho años con los dulces más comunes y después fui acrecentando, pero siempre conservando esa calidad de casero. ¿Y cómo empezó el interés por los dulces, ir experimentando por ejemplo con la stevia? Sí, empezó como una búsqueda laboral y me fue gustando, entonces fui agregando cosas, agregué la stevia, fui agregando otros dulces más raros, combinaciones, hay algunos dulces que tienen semillas, está bueno, es interesante. ¿Qué tiene de especial participar de este tipo de instancias, de venir a la universidad en este caso? Mira, es re lindo, aparte que en Fericambio somos muy compañeros todos, y es lindo, el ambiente es lindo, es muy agradable. Acá se mueve mucho, la juventud parece que a uno le cargará pilas, está bueno.